¿Cuál ha sido el mejor consejo que te ha dado tu mamá? Bueno, que sea chapeadora. No, no, no. Ella no puede. Si lo de tu papá me sorprendió, señor. No, si mi papá está casado con su marido, se llama Rubén, y ellos tienen una relación ya de 20 años, y yo estoy feliz porque él ya salió del clóset. Ay, papá. Yo solté una música que se llama Caliente, hay otra que se llama La La La, Caliente dice, y es que me pongo caliente, como una bujía, me subí, te lo muevo, la quiero, esa leche mía, rodamos a la cabaña, un trío con María, comenzamos en la playa y terminamos al otro día. Bienvenido a una entrega más de tu podcast favorito, señores. Hoy estoy contenta, feliz, muy agradecida. Gracias a cada uno de ustedes por cada like, por cada comentario, por todo el amor y el apoyo que me han brindado a mi espacio, al podcast más picante que enciende las redes. Y hoy no es una excepción porque, señores, le tengo una modelo, una mami chula que da unos golpes de cintura, que la prende de verdad. Vamos a darle un grande aplauso a mi amiga Hillary. Hola, ¿qué tal? Hillary, bienvenida a mi espacio, mi reina bella, ¿cómo estás? Muchas gracias, mi amor, igual que tú. Tú te puedes parar y darle una vueltecita a la cámara, porque tienen que ver este cuerpo, not to rush. Porque estoy un poquito más delgada. Wow. Oh, bueno. Para eso. ¿Tú estás preparada? ¿Preparada qué? Para calentar esta vaina, para encenderlo, el picanteo. Ella me estaba preguntando que si yo estoy preparada, de que si yo soy un té conceptivo, vaina. Mi amor, estamos en el picanteo y tenemos que prenderla. Obvio, mi amor. Tú eres una experta en eso, te dándolo todo en las redes. Vamos a hablar un poco de los inicios de esta mami chula. Cuéntame un poco de cómo tú eras o cómo tú te criaste. Vamos a ir para atrás, para la niñez. Hillary de niña, cuéntame de ella. Yo siempre fui chivirica. ¿De esta chiquitita? Sí. Es algo como natural. Es algo como... Después de grande que tú te das cuenta y tú dices, ven acá, yo soy como media puta. Pero es algo como natural. Es algo así de... Yo desde pequeña me gustaba bailar, me gustaba darlo todo, me gustaba el malditismo, el transvestismo, todo eso. Cuéntame de una notita, de una memoria, tú chiquita, de algo que tú hiciste, algo travieso, una travesura. Bueno, yo siempre hice cosas traviesas, pero algo que me... Que tú te acuerdes, que tú dices, no, 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 pero es real que yo era insoportable. Muchísimas cosas. Porque tú dices que tú eres traviesa, que tú eras fuerte. Muchísimas cosas. Tú bailabas, te maquillabas. Sí. Mi mamá me vivía matando porque le cogía el maquillaje. ¿Es verdad? Ahí sí. Todavía me vive matando porque le cojo el maquillaje. Yo te hago esa pregunta porque es interesante ver a las mujeres, ya cuando tan grandes. Yo siempre digo, esa cuando estaba chiquita, yo estoy segura que no era fácil. Sí, mi amigo, yo jodía en todo el sentido de la palabra. Yo hacía cosas pícaras y cosas también muy malas. ¿Y a quién tú saliste? ¿A tu mamá o a tu papá? Yo creo que a los dos porque los dos son malos. Pero... ¿Tu mamá es mala? Mami es malísima. Ella lo que es seria, ella. ¿Y dónde tú te criaste? Aquí. Yo me crié con mi abuela hasta los siete años en Villamella. Ah, pues era la abuela que ella le daba la carpeta. No, mi abuela... Bueno, sí, un poquito. Pero mi abuela, con mi abuela yo siempre me he portado bien. Mi abuela es como la mamá, tú sabes, mamá abuela. La mano fuerte. Ajá, ella es como... Ese es mi ángel, ese yo lo respeto. Esa doña todavía a los 21 años no me gustaba de que amanecele fuera. A mi mamá no, yo me la iba a rular. Mami, perdón. Pero yo me la iba a rular a mi mamá. Pero sí, mi abuela yo la respeto mucho. ¿Y tu papá? Ay, mi papá, él está frío, él está bacano. Yo estoy feliz porque mi papá salió del clóset y tiene su pareja. Tiene una pareja, sí. Al estilo del papá de Kylie Jenner. Sí, él es fabuloso. Él tiene su pareja y se llama Rubén. Ellos están casados ya. Parece que lamentablemente no le iba bien con las mujeres, pero decidió ya salir del clóset. Wow. Y una pregunta, ¿él es la fémina o...? Eso es lo que yo no sé. Yo no sé si él da o recibe, pero yo sé que él vive con su marido y yo y mis hermanos estamos felices porque estábamos esperando que él salga del clóset. ¿Tú siempre lo sabías? Sí, porque es que a Rubén yo lo vi como mi otra madre. Yo crecí y lo vi a él siempre. Entonces... ¿Tú crees que eso de la chivirica sale del lado de tu papá, entonces? Puede ser. Puede ser porque él es muy travieso. Yo me acuerdo que las mujeres le hacían show a él y de todo. Ay, Dios mío, pero tú me dejaste con la boca abierta. No, no te sorprendas, de verdad. De verdad. Todos los dos quieren... Yo lo adoro porque es que en verdad él es tan fluido y tan bacano. Yo te iba a preguntar que yo sé que tú eres una persona muy retada y que tú dices lo que tú sientes, no te importa. Yo te iba a preguntar que qué piensas tu mamá y tu papá sobre eso, pero me doy cuenta que ellos lo más seguro es que te apoyan y te aplauden. ¿Sobre qué? Las ocurrencias tuyas que tú dices... Bueno, al principio mami, al principio mami se quillaba, pero cuando vio que yo soy loca, pero una loca con cabeza, que no dije que yo soy una loca vieja, mi mamá me dejó, me dejó tranquila. Mi papá se quilló conmigo, pero él tiene que aceptarme porque es que eso es de familia. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te ha dado tu mamá? Bueno, que sea chapeadora. Que le ponga valor a eso. Que no sea vaca muerta. No lo dé de gratis. Que no sea vaca muerta, no. Mi mamá es fabulosa. Mi mamá yo le abrí su Only, su Unlock. ¿Qué? Sí, mi mamá anda vendiendo contenido en 4K, así que vayan a suscribirse. Ay, señor. No, no, no. Ella no puede. ¿Por qué no se ríe? Si lo de su papá me sorprendió, señor. No, sí, mi papá está casado con su marido, se llama Rubén, y ellos tienen una relación ya de 20 años, y yo estoy feliz porque él ya salió del clóset. Ay, papá Dios. Ok, ok. Eso eres traviesa desde niña. Tu mamá y tu papá son fabulosos. Definitivamente. Yo te conocí a ti modelando en los videos. Háblame de eso. ¿Cómo tú entras en los medios de modelaje? Porque te veo dando unos golpes de cintura, mi amor. Mira, yo estoy en los medios de modelaje desde los 16 años. Tú sabes que uno pica y gaina, pero yo estoy en los medios de baile, video, desde los 16. Y me retiré ya cuando decidí comenzar a hacer mi carrera yo. Decidí que ya no voy a bailar. Y eso de la música, porque te veo que tú escribes todas tus canciones. ¿Cómo fue que tú descubriste que tienes ese talento? Ay, bebé, mira. Yo tengo un corito que es de por mi casa. Esos chicos les gustaba rapear, les gustaba improvisar. Y tú sabes, yo era la chica del medio porque también me gustaba siempre hacer coro con los tígeres. Sí, porque tú tienes como ese aura de machito, así. Como que eres femenina. No de machito, pero tú sabes como así. Sí, tú tienes como un tambo. O sea, entre las chicas yo soy la ruda y entre los chicos yo soy la princesa. Ok. Entonces, una vez, relajando, me puse a escribir. Eso fue como a los 16 años. Y me salió heavy. Después me fui por ahí. Y a los 20, 21 fue que decidí. Pero ven acá, yo puedo escribir porque hay pila de gente que cantan y ni escriben. Y yo lo hago duro porque yo no puedo. Esa fue una de las cosas. Cuando yo la conocí a ella, fue un video. Y yo vi como esta seguridad en esta mujer. Ay, mi amor. Dándolo todo y otro golpe de cintura. Y yo, aunque yo me vea así como tan empoderada, yo soy como un poco reservada. Como que tímida por dentro, aunque no se lo dejo saber a nadie. Y yo admiré eso de ti. Ay, mi amor está linda. Y yo dije, guau, pero ella es tan segura de sí misma. ¿De dónde viene esa seguridad? Bebé, que a mí me gusta darlo todo desde chiquita. Yo creo que eso viene de parte de tu papá. Si tú supieras, mi papá es el reservado. La más chula es mi mamá. Mami tiene más seguidores que nosotros en Instagram. Mami tiene como cien mil y pico seguidores. Mi papá es más reservado. Él ya salió del clóset, por lo digo. Pero él es más reservado con su vida, en verdad. Mi mamá era fabulosa. Ella, no te dije que él abrió Only Unlock. Mi papá se quillo conmigo porque yo abrí el Only, pero... Ay, señor, papá Dios. Ok, estoy procesando toda esta información. Espérate, estoy tratando de procesar. ¿Y eso qué falta? Ok, entonces tienes padres bien abiertos, liberal. Yo sé que tú... Sí, tú supieras, ya no sé si están liberales, pero tuvieron que liberarse conmigo porque es que conmigo no podría... Pero si tu mamá tiene un Only y tu papá acaba de salir del clóset, ¿qué más liberal tú quieres? Yo le dije a mi mamá... ¿Qué más liberal tú quieres? Yo le dije a mi mamá lo que yo me estaba buscando en Only. Y ella dijo, ¿y yo me puedo buscar? Yo le dije, claro que sí, usted puede y vamos a abrirle su orden. Después que tú le enseñaste esa factura, mi amor. Y ahora está ella y tú sabes, en 4K dándolo todo. Mira, hablando de contenido exótico, ¿qué es lo más que tú has ganado? No, ay... No me vengas con sopita, no. No, no, ya no, no quiero decir lo que he ganado. Ay, ay, ¿y por qué? Ya no lo quiero decir. ¿Y por qué? Porque ya me lo voy a reservar. Así no, así no, porque tú tienes que darme la exclusiva aquí en el picanteo y dejarle saber a los chicos, porque obviamente... Tiene que ser una cantidad grande, porque si no hubiera sido suficiente, su mamá no se hubiera inscrito. Eso yo lo tengo por seguro. Tú sabes, uno ha ganado su dinero. Bueno, ella se quiere reservar la cantidad. Vamos a entrar en... Pero voy a reservar, sí, porque es que últimamente estoy, que ya me quiero reservar todo. Es verdad. Sí, todo lo que tenga que ver con dinero. Con dinero, ¿por qué? Creen que tú eres rica y después te quieren estar pidiendo... Mi amor, mi amor, exacto. Yo quiero, yo quiero... A mí es que hay que darme, tígeres. A mí es que hay que darme. Chicas, gente, productores, todo. A mí es que hay que darme. Tú eres parte del clan de Tokisha, porque yo te vi cuando tú estabas subiendo. No, yo no soy parte de ningún clan. En ese mismo... En ese mismo tiempo, era que yo te veía a ti también. ¿Tú entiendes que esa ola de Tokisha como que empeoró a las mujeres o empoderó a las mujeres a sentirse más como liberar en su sensualidad? Yo siento que todo el mundo se volvió más cuero y todo el mundo salió del clóset y eso está bien. ¿Te gusta eso? En verdad, a mí me gusta porque yo también pude ser yo misma. Sí, tú sabes que mucha gente la critica a ella, pero yo entiendo como que ella fue la voz para tanta gente salir del clóset. O a las mismas mujeres, como sentirte segura de expresar lo que sientes, expresar sus sensaciones, sus deseos. Entonces, eso yo solo aplaudo a ella, aunque mucha gente la critica. Sí, en verdad, fue fabulosa. Ella y Raime fueron fabulosos, hicieron un trabajo excelente. Excelente. Háblame de tu música. Cuente, ¿qué le digo? Vi una canción que te ríe en... Está rico esto y... Pero espérate, mi amor, que eso es para una dinámica que no tenemos ahorita. No te me bebas el rumbo. Ok, gracias. Tú tienes una canción con la chocolatada, mi negra bella, que la han... La chocolatosa, amor. Sí. Te mata esta mujer. Hermosa, hermosa. Que se llama The Milk. La leche. Bueno, traté de arreglarlo, pero sí. Leche al tú se llama. The Milk. Cuéntame de tu proceso creativo al momento de tú escribir tu música. En verdad, hay veces en las que yo fluyo mi música tranquila. A veces, de ahí a ahí, en los... En los... ¿Cómo que se llama? Estudios. De ahí a ahí. Y... Realmente yo escribo mucho. A mí me llegan muchos punchlines, muchas rimas a la cabeza y yo las voy anotando. Y tú sabes, yo tengo muchísima música ahí, en verdad. A mí no se me hace tan difícil escribir una música. ¿Te viene así a la mente? Me viene a la mente. Ya yo tengo muchas cosas escritas. Entonces, no se me hace muy difícil escribir. Hay veces en las que estoy así, como que no estoy en eso, pero realmente yo no tengo problemas, como incluso, por ejemplo, ahora, vamos a un estudio, vamos a fluir una música, no tengo problema en fluirla de una vez. Tú fluye ahí, mi mito, en un instante. Sí. Eso es talento innato. Gracias, mi amor. Y después que tú comenzaste a hacer música, ¿cuál ha sido el reto más grande que tú entiendes que ha sido para ti? Y después que tú comenzaste a hacer música, que tal vez tú no conocías o tú pensabas que era de una forma y tú dices, wow, ¿qué ha sido el reto más grande para ti? El reto, yo creo que es la disciplina. Porque mientras tú estés trabajando, no veo la dificultad. Cuando tú tienes talento, cuando tú eres fabuloso y gustas, no es difícil porque a mí me han dado muchas oportunidades, me siguen llegando oportunidades. Cada vez llegan oportunidades mejores. ¿Tú entiendes? Ay, Dios mío, ¿pero qué fue? Cada vez llegan oportunidades mejores. Y yo me siento muy feliz. En verdad, yo siento que el reto es uno mismo. El reto es disciplinarse uno. El reto es uno ponerse para lo suyo. El reto es uno estar encima de sus redes, publicando sus cosas. Definitivamente, yo soy una de las mujeres que siempre le digo a las chicas que no hay nada imposible. No, no hay nada. Que todo lo que tú te pongas en tu mente, con dedicación, con disciplina, tú lo puedes alcanzar. Pero es que hay mucha gente que son ejemplos aquí. Que nada es imposible. Háblame de eso. ¿Cuáles son las mujeres que tú admiras? Por lo menos en la música. No, yo solo me admiro a mí. Pero hay que decir la verdad. Las chicas las están haciendo su... Pero tú tienes que tener algún artista que te la sube. No, yo no admiro a nadie. Yo soy yo, yo soy yo, yo, y para mí yo. Ay. Más nadie. Eso sí, se la doy a todo el mundo porque es muy fabuloso el tú venir de abajo, el tú venir de barrio, el tú, tú me entiendes, y hacer tu nombre, hacer tus cosas tú sola, llegar lejos tú sola. Eso sí, pero... ¿Tú no tienes la música aquí dominicana en tu playlist? ¿Tú no escuchas? Claro, yo hago Dembow. Yo hago Dembow. So, dime tres chicas que te las suben de aquí. A mí me las suben todas, pero no voy a mencionar a nadie porque no free promo. Ok. ¿Y tú no te gustaría colaborar un día con nadie aquí? Sí, claro que sí. Yo ando abierta como una flor a colaborar. Claro que sí, muy bien. Aparte del Dembow, yo veo que tú tienes como más talento, que no nada más es como en la pista de Dembow. ¿Qué tipo de música te gustaría hacer? Rap, rap, drill. Yo en verdad tengo muchos trap y rap. Lo que pasa es que el Dembow es música nacional, mi amor. Y además no lo voy a, no voy a negarlo. A mí me gusta mi Dembow. Yo no entiendo cuál es la demagogia que le tienen aquí al Dembow y a los Demboweros y la gente de afuera hablando disparate del Dembow Manito. El Dembow se escucha como en Colombia el maillenato aquí en República Dominicana. Así que supérenlo. Uf. Bueno, ustedes la escucharon, nadie se la sube, ella admira a todo el mundo, pero ella la baila, ¿verdad? Sí, yo bailo. Yo no voy ahí, por ejemplo, a un coro o a un sitio. Dice, ay, a mí no me gusta esa música. Yo te perreo hasta abajo, pero no admiro a nadie. Y muy bien que lo sabe hacer porque yo te he visto dando golpes. Sí, ella sabe. Chequeen el contenido exótico que ella tiene. Vamos a entrar un poco en tu vida ya, un poco más personal, más íntimo. Ay, sí, aquí me encanta. ¿Qué tipo de novia tú eres? Me encanta hablar de mí. Yo, mi amor, yo soy... Yo soy un vaso frágil. Espérate que no me lo esperaba. Mira, yo, ok, yo tengo mi lado en el que si tú me provocas, si tú me provocas, te voy a decir de todo, pero yo soy una princesa, a mí tú no me puedes hablar mal, no me puedes desatender, no me puedes... Yo pedirte una cosa y que no me lo des, no puedes. Eres ñoña. Sí, yo soy ñoñísima y lloro más que el diablo. ¿Tú eres sentimental? Sí. Y me voy en una. Tú sabes que tú no das esa energía, tú no das esa energía, tú eres fuerte, mentira. Yo soy fuerte, pero es que la gente fuerte también somos sentimentales, tú sabes, yo pienso incluso que mientras más fuertes, más sentimentales somos, porque el que es apático y medio neutro, en verdad no le importa nada. Es como un caparón que ponemos, como que para proteger los sensibles que somos. ¿Qué sé yo, no? Si tú supieras que yo no me escapará, sono tanto. Yo le dejo saber a la gente. De una vez. De una vez. Miren, no me gustó. Dígame, ¿qué hacemos? ¿Me muevo o usted lo mueve o qué hacemos? Pero es una combinación como media rara, porque yo veo como una agresión en ella y ahí sé que ella como ñoña. Sí, yo soy ñoña, pero con mi marido, pero con la gente de afuera yo no tengo que ser ñoña porque usted no me lo mete. Ok. Próxima pregunta. En la intimidad, entonces, ¿eres sumisa o eres dominante? Sí, yo soy sumisa. A mí no me gusta esa dominación, esa no dominadera, en verdad. Con las chicas sí, yo soy un poquito dominante, pero con mi novio no. Me gusta. Yo también soy así. Tú sabes que mucha gente piensa que yo soy dominadora y que domino a los chicos. No, a mí no me gusta esa dominadora tanto. A mí me gusta a mí que me agarren y que me, ya tú sabes, que me hagan de todo. Del uno al cinco. Cinco siendo el más y el uno siendo el menos. ¿Qué tóxica tú eres? Realmente, mira, yo tuve una etapa en la que yo era como 4.8. Pero ahora, yo puedo decir que ahora yo soy tres. Ya yo no jodo tanto, ya yo. Pero yo creo que era porque. Tú le he bajado un poco. Sí, pero yo creo que era porque yo era picante antes. Tú eras picante y entonces tú juzgabas por tu propia varilla. Sí, sí. ¿Y cuál ha sido? Entonces yo decía. ¿Yo lo hago a Jenny Castelo también? Él seguro lo hace, porque él no lo hace si él se ve que es más malo que yo. Entonces yo, cuando ya me dejaste de la calle y de todo. Te retiraste. Y me retiré. Y yo estoy tranquila, yo no celo, yo no jodo, yo no hago, tú me entiendes. Cuando estás. Claro, hay cosas que hay que celar, porque no te voy a mentir, hay cosas que hay que celar. Pero yo no dije que voy a estar jodiendo todo el tiempo. ¿Entiendes? Eso como que cansa, a mí no me gusta pelear en eso. Pero yo he tenido momentos tóxicos también. ¿Cuál ha sido el episodio más tóxico que tú has hecho? Yo he hecho muchos episodios. El más tóxico, que tú te puedes recordar y decir, ya lo me pasé. O eso, o qué. Yo una vez rompí todo en la casa. Dame detalles. No, no voy a dar detalles. Ya, rompí todo, cogí un pique y fue por absolutamente nada, que es lo peor. Entonces, sí, fue un pique que cogí. Tú me preguntaste qué hago, amor. Ok. Entonces, eres sumisa, eres uñoña, sentimental. Sí, con mi novio, oyeron. No es, di que con todo el mundo. Es que yo no la creo a ella. Es como sentir tú, ¿cómo yo te voy a creer? Es que, mi amor, tú no podrías estar con un hombre que no te domina. No. Es que no hay forma. Pero tampoco tuviera con un hombre como que no dejara, como si yo le digo algo, como que tampoco me escuche. ¿Cómo así, mami? O sea. Es como un balance. Es un balance, pero, por ejemplo, mi novio sí me dice, yo no quiero que tú vayas a apartar el sitio. Yo no voy. ¿Tú no vas? Yo no voy. Y me he quillao. Él me ha dicho que deje de ir al sitio, que yo me he quillao. Tú ves, ahí somos diferentes. Yo soy el tipo de persona que si él me dice, tú no vas, es como que tú me estás diciendo ve. Yo no, yo me quedo en mi casa y aburrida y de todo. Y veo cómo me la cobro después, pero yo soy del tipo de persona que no voy, porque si yo le digo que no vaya, él tampoco tiene por qué herir. ¿Tú entiendes? Pero yo soy así, yo... Tú sabes que todas las chicas... O si me dicen, no haga eso, o si, qué sé yo, o si ponte algo mal, algo. A mí me gusta eso. Que te diga como, está muy corto, quítate... Tú estás muy en cuera. ¿Te gusta? Oye, que tú nada más puedas andar así conmigo. Claro que sí, eso me encanta. A mí, ay, sí. Es que te digo la verdad. A mí nadie me dominaba antes. Cuando tú encuentras a alguien que te domine, eso es rico. Sí, sí. Tú dices, ay, sí, me voy a poner... Dime cuál me pongo. Porque antes, mi amor, yo tenía uno noviecito. Que parecían noviecita. Que me decían, me decían algo y yo, ¿quién linda? Mírame, mírame cómo lo hago y muérete. Yo te entiendo. Exacto. Y uno teniendo ese carácter tan fuerte, es fácil. Exacto. Hacerlo. Entonces, ¿qué te digo? Cuando tú estás conociendo a un chico, ¿cuáles son las cinco red flags? Red flags. Yes. Bueno, que hable demasiado de él. O sea, ni que fueras yo. Ego testa. Que hable demasiado de él, de lo que tiene. Que, qué sé yo, como que sea una persona como que... Esta persona como que no te dan tiempo a tú a conocerla. Como que es rápido. Como que es una intensidad. Rápido. Como yo te amo, tú eres la mujer de mi vida, me voy a pasar contigo. No tanto así. Porque yo he conocido gente... Yo lo he tenido. Yo he conocido gente que te llenan de palabras, pero ese salamameo y esa vaina de que es como está sobando gente. A mí no me gusta mucho ese contacto físico de gente que yo no conozco. Ok. ¿Tú entiendes? A mí me gusta como... Mira, a mí me gusta, en verdad, yo desearte primero físicamente. ¿Tú me entiendes? Ok. Pero mami, venga, que no lo soporto. Es como como que sé yo. Thirsty, sí. ¿Qué más? Ya ahí van dos, ¿verdad? La tacañería. Pero te digo por qué. No porque sea chapi. No porque sea chapi. Sí, no porque yo soy una persona que cuando yo me entrego, a mí no me importa. De que resolver lo mío, de que... Tú eres abierta. Yo soy abierta. Claro, no dije que me lo voy a dejar meter frío, pero yo soy abierta. Y si hay que... Tú me entiendes. Resolver, tú. Yo resuelvo. Entonces yo necesito a alguien que sea así, ¿no? Alguien que esté como... Ay, qué castillo que... No soporto a una gente así, no se lo acepto ni a amigas ni a pareja, porque yo lamentablemente yo soy una tipa que yo soy muy abundante. A mí no me importa, tú me entiendes. Ahí van tres. Ahí van tres. Entonces también hay estos hombres que siguen pilas de mujeres y hablan con pilas de mujeres. No los soporto, manito. ¿Te gusta que se coticen? Pero que se coticen demasiado. Sí. O sea... Como... Y no que se coticen, di que en el ámbito de estos hombres, di que privan en bonito, esa es la otra. No soporto a un hombre, di que que priva en bonito, di que que él sí es bello, di que él sí se muerde los labios en las redes sociales. Ay. No soporto esa vaina, mira. Mira. A mí tampoco me gusta. Es que es un hombre que tiene una foto en todos los espejos y eso, di que como tira... Que tú te lo imaginas, di que que tírame una foto y tiene foto en todos lados con un... No me gusta. Mira, yo no soporto esa... Linda yo, bonita yo. Exacto. No, me loco. ¿Qué dime? Me parecen más mujeres que los hombres. Exacto. Tú me dijiste a mí que tú eres sumisa y que ahora te retiraste de ser tóxica. ¿La aceptarías a tu novio un trío? Sí, en verdad. Claro que sí. ¿Se vienes abierta? Porque si yo, si yo, ¿qué te digo? Si a mí me gustan, ¿por qué no? Ok. ¿Tú eres bisexual? No, a mí me gustan los chicos, pero si la chica me cae bien y se pone loca con uno. Tú eres abierto. Y háblame de eso, ¿esto no trae como un poco de celos? O sea, el momento de tú estar en la acción, de tú ver a tu marido, tu esposo... Es que, ¿qué te digo? Mi marido me escucha cantando canciones plebe, con los tigres, y vaina, y él sabe que es el trabajo. No importa, no importa. Nosotros sabemos la confianza que nos tenemos, sabemos que no somos fieles, y ya. ¿Tú me entiendes? ¿Tú disfrutas ver a tu chico sentir placer con otra chica? Yo disfrutaría, sí, pero sin mucho chulí mameo, porque tú sabes qué es lo que es. Tú sabes cuando es cogiendo gusto y cuando es como pasión. A mí tú no me puedes venir y decir que con pasión. Tú eres como media rara, como caliente y frío, caliente y frío, caliente y frío. Yo como ñoña agresiva, mentira, no celosa, pero vamos a dar al trío también. Me encanta, me encanta. Una pregunta. Dime. ¿Tú has agarrado a tu novio pegándote los cuernos? No. ¿Perdonarías una infidelidad? No, yo no perdonaría infidelidad, porque si yo puedo hacer un trío contigo, ¿qué es lo que tú tienes que estar pegándome el cuerno? Dime rápido. Entonces, eso es un cuernito y bye-bye. Sí, en verdad, sí. O si no lo quiero dejar, le pego el cuerno yo también. Ok. Vamos a entrar un poco de farándula, porque tú sabes que los chismes están ardientes y están calientes. Y a mí me gustaría saber tu opinión. Tú das muchas opiniones bien interesantes. Entonces, síganla para consejos, chicas. Porque en realidad te da unos consejos interesantes. Vamos a preguntar. Me gusta. O me paso a veces. Yo sé que a veces yo me paso, pero... Son como sarcásticos, chistosos, pero real. Entonces, yo digo, me río, entiendo el sarcasmo, yo digo, pero la tienes, porque estás diciendo la verdad. Sí, hay gente como que se ofende porque como que se identifica, pero... Casimira e Ingrid tuvieron una pelea recientemente que se fue viral. ¿Tú lo viste? Sí, esas señoras yo pienso que ya deberían seguir. En primer lugar, ¿quién tú crees que ganó la pelea? No me interesa. Para mí se arrastraron las dos. Yo pienso que en verdad... Porque fue una hija de otra o qué sé yo, no sé. Una mencionó como que estaba vendiendo la hija a su esposo, Ingrid. Y sí, es mentira, porque ella sequilló ir. Eso fue lo que yo dije, yo dije, wow, pero fue directamente... Porque si usted procede de su hija, eso no es problema. Malo sería que su hija lo ande dando de gratis ahora. ¿Qué es lo que hace una señora arrastrándose? ¿Qué es lo que hace una señora tan mayor arrastrándose? Yo entiendo que la que ganó ahí fue Fogón, porque ella agarró el video y grabó y cogió todos los views. Las dos se dieron... Sí, Fogón, yo vi que Fogón estaba así y Carlos Montecu hizo un video. Fue Carlos Montecu que hizo un video, ¿verdad? Él hasta se despatilló y de todo con el video. Fogón, me encantaste. Dirá ella, me hicieron lo mismo cuando me dieron mis cosas, pero... Sí, 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 ella se la desquitó, se la desquitó. Se la desquitó, se la desquitó, Fogón, ey. Sigue así. Te descubrimos. No me gustan esas peleaderas de mujeres de las redes. Mira, y hablando en ese tema, estamos viendo a las comunicadoras hoy en día, Amelia siendo como la mamá de esa influencia, de acabándose una con la otra y como tirándose lo trapito al... Para mí que eso es algo que ya lo están escribiendo, porque es que no puede ser real que ustedes sean tan... ¿Cómo no te lo creen? ...tan hipócritas y rastreras. Yo no puedo creer que ustedes sean así en vida real. Para mí que eso es cosa que ya saben que hacen Viu y hacen sus guiones y su vaina y lo dicen, mira, no vamos a decir esto y esto, tú me vas a decir esto y tú me... Yo eso es lo que yo creo y espero que sea así, porque de verdad para mí es una rastrería el fomentar como el odio y la envidia entre las mujeres. En verdad, eso es tan como tan bajo, tan chopo, tan asqueroso, no sé. Realmente, yo entiendo como que están perdiendo el respeto por la fama. Entonces, también, ¿qué es lo que le están enseñando al público, loco? ¿Qué es eso? Sí. Ok, está bien, está bien que el morbo y vaina, pero van a... incluso el morbo lo van a dañar. Por Dios. Y entonces, unas mujeres que tú me excusas, son mujeres que son bonitas, finas y son la imagen de... Pero son finas, haciendo ese tipo de... son finas como que se ven bien, pero finura no es así, finura no se comporta de esa forma. Exacto, pero ¿qué te digo? Ya la todita, la que yo pensaba que eran finas. ¿Se están dejando ver? Están, están enseñando la careta. Por ejemplo, yo pensaba... yo tenía en un pedestal. ¿A quién? Y todavía la tengo, porque no la veo hablando disparate, pero todavía la tengo. Yo la tengo... a Caroline Aquino yo la tengo en un pedestal, porque no la he visto... No la he visto en ese gallinero que hacen las otras, pero a ella yo la tengo en un pedestal. ¿Todavía? Sí, todavía. Ahora, cuando te vea, Caroline Aquino... Supuestamente, DJ Donnie iba a hacer hoy un statement hablando de... Sí, pero yo a DJ Donnie no lo consumo. A Caroline Aquino yo la tengo en un pedestal todavía, todavía, aunque se coja a su marido ajeno, no importa, a mí no me importa. La tengo en un pedestal porque no la veo hablando disparate, chimeando, cotorreando, ¿tú me entiendes? Tú me ves aquí opinando y yo tan mal me siento, pero es que también tengo que desahogarme, porque... Pero hasta que yo no la vea a ella en un podcast, de que acabando a otra, ella seguirá en ese pedestal. Porque todas cogen Mario ajeno, gracias. Ok. Amor, las cámaras, creo que... Ok. Una pregunta. Dos. Si tú eligieras uno, entre Anuel y Tecachi, tienes que elegir, no me digas que ninguno de los dos. No me gustan ninguno de los dos porque son dos bobolongos, te digo quién me gusta a mí, te digo quién me gusta a mí. El Mario Ete de Rihanna, ese tigre a mí me gusta. Le haría su coro también el de Cardi B, pero él es muy rastrero. Ah, pues Moreno, ¿qué te gusta? Me gusta Enric Ross, esos tigres, no tanto por Moreno, sino por el maldito flow que tienen esos tigres. El Saoco. El Saoco y la actitud, porque tú me excusas. Jailene lo que hizo fue quitarle la careta a estos hombres, son unas mujercitas. No, Jailene, todos los tigres que ella toca, como que ella lo chupa, como que lo pone feo. Pero malo, ellos sí se dejan chupar, mi amor, porque dime, si usted se dejó chupar, su problema suyo, a ella yo la veo así, porque ha sabido escalar. Y la gente, yo siento también que la quiere criticar mucho, y mi loco, la tipa ha sabido escalar. Así que... ¿A quién, Jailene? Sí, ha sabido escalar, mi amor, ¿por qué? Dime. ¿Ha sabido hacer su... Ha sabido, es la verdadera trepadora. ¿A qué? Es la verdadera trepadora. ¿Trepadora? Sí. Ok, hablando en el tema de Jailene. A mí me encanta. Mira, hablando en el tema de Jailene, la perversa acaba de sacar un tema, dame la look, que está muy chulo, con DJ Sammy, me encantó. ¿Quién tiene más talento? ¿Quién es madura, en tu opinión? Eh, en música, obviamente la perversa, pero en todo lo demás, Jailene. ¿En todo lo demás? Sí, en todo lo demás. ¿Como en qué aspecto? Eh, gustar, dar morbo, llamar la atención, y qué te digo, rating, todo eso. ¿Y por qué tú entiendes que ella tiene tantos ratings? ¿Tú le aplaudes entonces a ella ese sonido? Yo no le aplaudo a ninguna, ya para mí todita ninguna son más bacanas que yo, pero hay que decir la verdad, la chamaquita, si no fuese tan bacana, ¿por qué está en la boca de todo el mundo? ¿Tú entiendes? ¿Por qué? Pero alguna vez... Algo tiene ello, o sea, algún brillo, alguna brujería, algo, no sé, ella tiene algo que está en la boca de todito. Usted está en la boca de todito, y suena más que la perversa, lamentablemente. Sí, pero alguna vez todos los views no son buenos, porque mira hasta el problema que ella tuvo con Tecachi, estaba sonando internacional. Es que ella tampoco tiene tanto manejo que digamos, pero hay que entender que... ¿Tú entiendes que aún no importa si están hablando de mí, están hablando de mí? Claro, porque dime, dime, o sea, los artistas más duros de aquí es así, han sido su sonido así, si no, dime quién no. Tú me encanta, esa canción que ella acaba de cantar, ¿tú la escuchaste? ¿Tú viste el video? Tú me encantas, el mariachi. Tal vez la escucha. ¿Cuál es esa? ¿La perversa? La Yailin. Ah, no, si tú superas, yo no he consumido ninguna de sus canciones. No. No. La veo así en cortos que me salen así en las redes sociales y eso. Ok, ok. Es que yo no consumo las canciones de ninguna, yo la escucho así en la calle cuando estoy de parranda y me la vacilo en la calle y vaina, pero yo de que en mi casa yo no la buco. ¿Cuáles son las músicas que tú escuchas cuando tú estás maquillándote? ¿Sabes cuando uno está maquillándose, uno siempre pone un playback o una canción para decir que feel it out? A mí me gusta Megan Thee Stallion, me gustan los... Megan Thee Stallion. Dime, dime, dime. Me gusta la Cardi, me gusta, tú sabes, mis cueros americanos, latinas, me gustan la María Becerra, María Becerra, ella canta como vaina romántica, la otra, la que estaba con peso pluma, quién más, quién más, quién más, quién más, quién más, quién más. Me gustan más cosas, cosas así como americanas. Ok, bueno, vamos a encender el picanteo, señores, y vamos a hacer una dinámica de que yo le voy a hacer a ella cinco preguntas y por cada sí tiene que beberse un show. ¿Pero todo el vaso? Un poquito, así como un show. Ok. Cada pregunta, un show, un show. Ok, porque todo ese vaso me... No, el vaso entero porque va a salir de aquí, tú sabes, tiene que manejar. Vamos a esto. ¿Estás ready? O sea, ¿cómo es? Si es sí, te tomas el show. Si es no, no. Ok. Fair? Ok. Alright, let's go. ¿Has pagado la cuenta en una primera cita? Por favor, dime que no, porque mira, te iba a tirar el vaso con todo. ¿Me lo puedes tirar? ¿Has dado el beso negro? ¿Has perdonado una infidelidad? Yo pensaba que no, porque tú te... No, porque eso era a los chulos, no a mi pareja estable de verdad. Pero las... A los chulos, los que nunca fueron míos y que fueron ajenos, a eso sí, porque eran ajenos, no eran míos. Pero a los míos, yo no les perdono la infidelidad. ¿Has entregado el chiquito? ¿Lo salí aquí borracha? ¿Has tenido más de tres orgasmos en una noche? Sí. ¿Me puedo beber todo el vaso? ¿Tú eres multiorgásmica? Yo soy difícil de venirme, en verdad, pero yo me vengo mucho. Tú sabes que estábamos teniendo un debate de que las mujeres se apoyan en el multiorgásmico cuando se vienen rápido. Y cuando el hombre se viene rápido, como que dicen, ah, es un gallo. Pero cuando era mujer, ah, no, yo soy multiorgásmica. ¿Qué es tu opinión de eso? Yo siento que tienen que guardar sus ganas. Porque nadie merece quedarse con las ganas. O sea, si un chico te quiere dar y ustedes están en eso, tú no te puedes venir y querer dormirte. Y viceversa, también a los hombres, ustedes quedan peor en ese aspecto de la vida. Pero yo siento que tienen que ser menos gallos y gallinas. Ok. ¿Has pegado cuernos? No. No. ¿Qué pasaba que sí? No, a, 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 ¿qué te digo? A mangues y a cosas así. ¿Has usado un vibrador? Eh, contenido, vayan a verlo. Y el último, ¿has tenido un trío? Señores, lo bueno dura poco. Gracias, Silvia, por estar aquí. Háblame de tu nueva música. Gracias por invitarme. ¿Qué viene? ¿Qué tú has estado trabajando? Yo solté una música que se llama Caliente. Hay otra que se llama La La La. Caliente dice... Y es que me pongo caliente. Es como una bujía. Me subiste, lo muevo, la quiero, esa leche mía. Rodamos a la cabaña, un trío con María. Comenzamos en la playa y terminamos al otro día. Con un corito de mala que quieren de tu pedazo. La otra dice... Guay, ay, ay, la, 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 la. Llame en cara, no me voy a bajar como un tabaco. Me quiere quemar, no me voy a correr. Te doy uno y ya. De tu palomada de magoga yo me aparto. Ando subiendo nota, bajando tu estima. Se siente la presión cuando lo muevo en la tarima. Soy diamante con oro, tu puca de resina. Vicio de tu mariole, subí la dopamina. Señores, prendío feo el picanteo. Vayan, suscríbanse a YouTube. Vayan, suscríbanse a YouTube. Vayan, sigan a esta mega artista, talento. Que promesa bastante, señores. Denle like, compártanse contenido y déjenme saber cuál fue su parte favorita. Esta fue el picanteo.